El precio de tabaco, así es lo que vamos, como está la situación, no cierra los números. Hoy tiene que ver, vale más de 3 mil pesos un kilo de tabaco, porque el tema es por nada, los insumos, todo en dólares, y a nosotros no pagan en pesos, cooperativa no, como dice que ahora va a pagar el 100% de lo que se ha fijado el precio viejo, y no sé, un poco más, pero no cierra los números, porque a nosotros cuando arreglan un precio, como sé este año, en abril, marzo, y nos han liquidado en agosto, con cheque, a febrero, que no sé a quién puede cerrar los números así, y ahí uno ya tiene un producto chico, nosotros ya tenemos que dejar de hacer tabaco. Hay muchos de hecho que están pensando en eso, hablábamos con otros productores, nos decían que están pensando seriamente en dejar de producir tabaco. Claro, porque imagínense que si llegamos a quedar en la deuda, ¿quién nos levante esto? Hoy, que queda con deuda, además, como está cotizado el dólar, con los insumos, todo, no, no, no se acaba de pagar. Claro, ¿cuántas hectáreas está produciendo ahora? No, yo hago 10 hectáreas, no, no sé, pero trabajamos bien, hacemos bien las cosas, pero no, no, ni así, no, porque el sacrificio de uno, todo, no nos sirve nada, es otro tema de la gente. Y ahora este del Fondo Especial del Tabaco, ¿cómo influye en los pequeños y medianos productores? Y bueno, como le digo, el fondo cada vez va mermando menos, que hoy lo que tiene que solucionarse de entrada es un precio bueno, que haya un precio de entrada, porque el fondo cada vez, el gobierno nos quita cada vez más, a que no, no, realmente ya el fondo ya no es como antes. Claro, ¿no es una garantía para ustedes? Claro, claro, no es, antes por lo menos vos venías, te venía algo, plata del fondo, bueno, pagaba las deudas que tenía, pero te descuentan todo, el seguro, todo eso, más los insumos que te da el gobierno, te descuentan, pero te quedaba plata, hoy no, hoy no queda nada, porque no, no, hoy que metes la mano al bolsillo, y puedes pagar a la gente, hoy no, todo el cosechero, el dinero, todo, llega el fin de semana, los cinco, cuatro días, tres días, tenés que pagarlos, si no, no, nadie quiere venir a trabajar, ese es un problema más grande del tema de la gente. La mano de obra. Sí. Todos están coincidiendo con este tema. Claro, eso es lo peor, por eso uno cabe, ya, hay términos de desflores, no, hay mucha gente que han quedado sin desflorar, ahí están, se está paciente, porque el desflore tiene que ser a debido término, no es nomás que le va a hacer, si no lo ha hecho hoy día, lo va a hacer otro mes, no, de otra semana, esto no es, tiene que hacer los débiles termos para que puedas sacar kilos y hacer las cosas bien. O sea, la temporada para el próximo año realmente está muy difícil de afrontarla, si no se ve lo que está mencionando usted, un tema importante que es el precio del tabaco, por un lado, y ver cómo avanzar con la mano de obra y también con el Fondo Especial del Tabaco. Claro, como yo te vuelvo a recalcar, tiene que, hoy, solucionarse un precio de entrada, de precio de tabaco, que te paguen, come ya, 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 fija un precio que para uno tiene, un límite, para ver si hay ganancias o no, porque si no ya, con las líquidas se hace cooperativas o las otras industrias, no, no te queda nada y ya no sirven los números, ya así como nosotros, productos chicos, tenemos que dejarse el tabaco, no, no nos sirve. La sequía, todo lo que ha sido. La sequía, el tema de la piedra también, que afecta un poco, mucho aquí, las pampitas, todas esas zonas, más tabaco que han topeo, todo. ¿Ese tiqueto no va para más? Y sí, estaría total mejor. ¿Ustedes están olvidados? Claro, claro, como te digo, aquí no, aquí nosotros pedimos a la Cámara que solucionen un precio bueno de entrada y que nos paguen bien, bien pagado y no pase meses como ha pagado, como ha pasado cooperativa, te liquidan, te fijan un precio en abril, marzo y te liquidan agosto con cheque a febrero, que vas al banco a cambiar, ya te sacan los intereses y esto no. ¿Se ha valorizado totalmente? Todo, totalmente, peor como está ahora. ¿Se ha valorado en el rostro? Amén. Amén.